La Revolución de Mayo Muchos tomamos la Revolución de Mayo como un acto de independencia cuando todavía no lo era. Todos los documentos seguían hablando de Fernando VII, que estaba prisionero de los franceses. Por eso algunos historiadores no hablan de la Revolución, sino que seguían al Rey de España, damos la fidelidad al Rey de España, tanto en Cristo Cabelgrano condizó la bandera en 1812 y dijeron que la guardara disimuladamente, porque todavía no querían cortar las relaciones con España porque no sabían el enfrentamiento para mantener un ejército, los costos de la guerra, cómo iba a ser realmente el proceso de independencia. Pero la situación siguió en 1813, con la Asamblea del año 13, con las distintas formas de organizarse de lo que fue las provincias unidas de La Plata, y en la desintegración del Virreinato, la separación de Paraguay, lo de Charca, la actual Bolivia, cómo fue un proceso de desintegración de este gran Virreinato, que sería un gran país, la mitad de Sudamérica, cómo se fue separando por la política de Buenos Aires, de su interés tan en el puerto y su interés en sus asuntos internos. En Uruguay quedó el Virrey Elía, y toda esta zona de Entre Ríos quedó a merced de los españoles, Yair Ramírez, López Jordán, estuvieron combatiendo en defensa de Entre Ríos de esa época, igual que Bartolomé Zapata, un estanciero de la zona de Gualeguay, que fue uno de los primeros caudillos que se levantaron en contra de los españoles. Bueno, después ya en 1814, cuando el directorio se crea por decreto la provincia de Entre Ríos para quitarle el poder a que la Artigas, esta Artigas había constituido la Liga de los Pueblos Libres, toda la zona de Uruguay, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, las misiones de esa época, Córdoba, un conjunto de provincias en contra del directorio de Buenos Aires. Sale así que el 29 de junio se declara la independencia de España y de todo poder extranjero. En cambio, Buenos Aires fue demorando esta situación, fue en San Martín el que presionó para que se declarara la independencia porque ya había perdido Napoleón una parte en Europa, en la batalla de Waterloo, y se reunieron los antiguos reyes, Fernando VII, en el Congreso de Vienta, donde se decía que se iba a apoyar a España que recuperara su dominio ultramarino. Inglaterra tenía un doble juego, ¿no es cierto? Por un lado, en este congreso apoyó, pero bajo cuerda, ¿no es cierto? Como quería comerciar con América Latina, seguía apoyando las distintas revoluciones. Hay que decir que, bueno, el 9 de julio de 1816, en el Congreso de Tucumán, donde ni entre Ríos ni Cordo a Santa Fe llevaron diputados se declaró la independencia y es lo que se festeja en la escuela, porque, digamos, después, más adelante, con la función de Mitre, como historiador y presidente, él constituyó una historia uniforme. Él tenía que construir una historia para un país de inmigrantes. Tenía que construir el Estado Nacional y también la historia fue una herramienta. Así que hicieron una historia a medida de lo que a ellos les parecía que era correcto, héroes así intachables, inmaculados, sin ningún defecto. Entonces construyeron una historia oficial y dejaron de lado esta Liga de Pueblos Libres porque los caudillos tenían un aspecto negativo porque conservaban las tradiciones españolas, era la religión católica. Así que ellos siempre escribieron a favor de la ilustración, de traer las ideas europeas, la forma de la civilización en contra de la barbarie que representaban los caudillos. Esta es la historia nuestra. La Liga de los Pueblos Libres quedó un poco olvidada en los sectores escolares y prácticamente pasó el tiempo que la gente como nosotros lo desconoce. Bueno, había dos formas de ver el país. Estaban con Artigas, que ya desde la pandemia del año 13 había llevado las instrucciones, un país federal muy a la usanza de Estados Unidos, que era el modelo que se había independizado en 1776, ya tenía una constitución en 1787, el presidente. Nuestro fue el primer país que tenía presidente y no una monarquía como todos los países europeos. Así que en la usanza de un verdadero federalismo, que cada provincia tuviera su propio gobernador, contra la idea unitaria de Buenos Aires. Nuestro que quería un presidente o un director fuerte y que nombrar solamente delegados en cada provincia. Eran dos visiones distintas del país. Bueno, una de las características que después de 1826 es Rivadavia, con el empréstito, el empréstito Barin, que fue iniciador de la Revolución Argentina, con la Ley de Infiteusi, que trató de inculcar al país un modelo francés a la fuerza, sin respetar, digamos, las tradiciones culturales, como pensaba el pueblo. En cambio, tanto Artigas, como Mauricio, que lo sucedieron como Ramírez, un federalismo, ¿no es cierto?, con su gente, con su ideal, digamos, de tradiciones, no negar el pasado español, sino que pensaran en la independencia, pero sin cortarlas con las tradiciones. Y con los criollos, los gauchos, que eran los que habían peleado y luchado por la guerra de la independencia. Eso no es dejarlo de un lado y considerarlo que solamente servían para... que su sangre servía para el vuelo de la tierra, ¿no es cierto?, sino que servían también para el trabajo y poder construir una nación que no había que ser ciudadanos ingleses para construir un país en serio. La idea del federalismo, todavía en nuestro país es siempre una deuda pendiente, tiene que ser un verdadero federalismo en las relaciones que todas las provincias sean iguales, no importa su población, economía, grado de actividad cultural o educativo, sino que haya un verdadero respeto, autonomía e igualdad en todos los aspectos. para que se pueda empezar a vivir un verdadero federalismo. con la apertura. con la apertura. he sido mencionada, pero con la apertura. con la apertura. Gracias por ver el video.